A continuación, palabras del doctor Luis Bedoya Reyes. ¿Cómo? No, hablar sentado de Agarto. A continuación, palabras del doctor Luis Bedoya Reyes. Y escucho alabanzas. La verdad, digo, ¿y este soy yo? Y me emociono a veces, porque escucho cosas que a mí mismo no me han sido dado conocer con tanta versatilidad. Nunca me había ocurrido lo que en este momento vivo. A mí ya me hacen elogios. Y pienso, ¿y qué puedo decir agradeciendo a los que lo hacen? Y la verdad es que no tengo palabras más allá de la gratitud por el encuentro de dos personas que apenas y me conocen en profundidad y que generosamente han hecho mi elogio. Gracias, señor. A usted. Yo recuerdo que en esta sala, que era el Senado, Raúl Pórrafo de Nechea, cuyo nombre lleva a esta sala. Hizo elogio del partido demócrata crítica a los dos años de fundado. Y su discurso fue el esclarecimiento de por qué los peruanos tenemos sangre en cuya virtud no compatibilizamos y siempre nos confrontamos. Contó él que la herencia nos viene de muy antiguo, del tiempo de los incas. Cuando moría un inca, las personas que con él habían trabajado, quedarían habitando de por vida el palacio que se había construido ese inca. Pero ¿cuál era la misión de quienes estaban en el palacio? Amargarle la vida al inca que seguía y alabar las virtudes que según ella tuvo el inca que murió. Y toda su vida continuó siendo cómo vulneraban al inca vigente y cómo exaltaban al inca muerto. Él mismo razonaba, no detrás de esa especie de herencia ancestral, alguien le agregó, que olvidó que olvidas que en las batallas quienes terminaban el encuentro eran las mujeres. ¿Con qué? Con la piedra que cayendo en el cerebro del enemigo certificaba su muerte definitiva. Hay, quizás entonces, algo nuestro, ancestral y perverso, en lo que es una tendencia. No nos ponemos de acuerdo. Algo más, hay un estilacho. Ah, sí, pero, y comienzan a poner las dificultades y a rellenar los vacíos. Al final, el caballo que había elogiado terminaba siendo dibujado como si fuera un camello. Bueno, así es la vida, sí, pero, es la máxima concesión que encontramos muchas veces en la gente cuando quiere alabar con estilo las cosas. No nos puede, entonces, amargar la vida. Colocar prácticamente en el último escalón, porque nos critican. Cuanto más alto llegamos, más vulnerables somos. Es un mérito, pero vaya que si soporta a punta de golpes. Y no hay que decirlo, hay que disimularlo. Como quien dice, golpea, que a mí no me duele. Por eso, en la vida política, dicen que había que frotarse a asco para los efectos de quitarle sensibilidad a la piel y poder sufrir los ataques que se iba a recibir. Yo no sé cuánto nos demorará absorber esta herencia que hemos tenido, la de los críticos, la del, sí, sí, muy bien, pero, fíjate, y enseguida correr como diez defectos a los efectos de recién darse por enterada. La vida política en el Perú es muy dura, muy, muy dura. Yo recuerdo que nunca discutí tanto como en el año en que integré la Asamblea Constituyente del año 68. Nunca, nunca, nunca tuve que enfrentarme tanto día a día como un programa que me toca hoy y a los demás que les toca a expensas mías. Por eso, hay necesidad de educar a nuestra propia infancia con la ley de la tolerancia y la comprensión. Hay pueblos que saben hablar y saben escuchar, y quien escucha, ha entendido mejor que a quien se acalora preparando su artillería de respuesta. Por eso, debemos ser más profesionales en la política, más completos en la tarea. Así nos vamos reconociendo como divergentes, como distintos, como competitivos, pero no como enemigos. El peruano declara enemigo a quien no lo sigue. Parece que la política se entendiera o vota conmigo o tú eres mi enemigo. Y en la política es donde más tiene que jugarse la costumbre del entendimiento, de la docividad humana, de la posibilidad de combinar fórmulas distintas en una solución que en algo contenga todo lo que uno quiere y todo lo que la pluralidad ha presentado. Pero todavía también nos falta ese aprendizaje. Yo no tengo mucho que hablar hoy día. Realmente, me siento no distinto a como he escuchado, pero no sé, no termina mi mente de absorber eso como una novedad. ¿Será así? Bueno, tengo una ventaja. Por lo menos, salvo que mientan, me ven así. Y como me ven así, agradezco el aplauso de quienes corroboran que soy como dicen. Es cierto que a veces uno tiene que impulsarse a sí mismo para sacar sus fondos de nobleza. Yo no he tenido más mérito que ese de escarbar los fondos de entendimiento y nobleza que aprendí de otros, principalmente de mis padres. Aya de la Torre presidía el Parlamento ¿por quién? ¿Puedo decirlo ahora con toda tranquilidad sin ofender a nada? Aya era un hombre que le gustaba ver hasta dónde se dio el otro. Y le había ofrecido la presidencia de la Constituyente a Genaro Redesma probando que iba a hacer. Genaro Redesma declinó y le dijo no. Pero ¿cómo? Si se estoy poniendo los dos. Descubrí diez años después cuál era la verdad. No sé si está aquí el amigo que nos acompañó ese año en la Asamblea de la Constituyente diez años después estábamos en una misa en la Iglesia de San Francisco. Toda la izquierda estaba ahí y se arrodillaba. yo no sé si se desacercaba la vejez sin remel pero lo que sí sentía es que había una forma de respetar entre nos que los demás vean pero no que se sepa en la calle. Me hizo gracia. Terminó la misa y le pregunté a Redesma Genaro ¿por qué usted no aceptó la oferta de Víctor Raúl? No salía no salía ¿cómo que no salía? Si ellos tenían treinta y seis votos y la izquierda parcelada en siete equipos excedía completamente los cincuenta y tantos votos que eran necesarios para triunfar. ¡Ah! ¡Ay, doctor! ¡Qué poco nos conoce! Yo estoy seguro que los los treinta y seis de la votaban por mí pero no estoy seguro que mis camaradas iban a votar por mí. la vida está así y en esa etapa en la que me estoy refiriendo de repente después de las sesiones comienza comienza toda la reunión parlamentaria con algo que se llama las reuniones preparatorias para instalar la institución que toque y para elegir los cargos. La asamblea constituyente correspondía por derecho el cargo de presidente a quien hubiera obtenido la más alta votación y correspondía tomar el juramento a quien había obtenido la votación siguiente. Haya de la Torre asumió la presidencia para tomarme juramento porque yo era la segunda mayoría y para que yo a mi vez ya juramentado le tomara juramento a él como presidente aun cuando así lo fijaba la ley. Todo esto ocurrió muy bien pero esa era la presidencia de la reunión preparatoria de la asamblea constituyente. Faltaba la elección de la asamblea misma cuando comenzara todos los debates que correspondían a la nueva constitución. La izquierda me manda avisar a través de Bobby Ramírez del Villar y aquí está José Pepe Mostajo como yo más amigo para que Pepe y me presenta Bobby me llama como a las dos y media de la noche a mi casa y me dice me urge hablar contigo al día siguiente vencí el plazo para elegir al presidente de la asamblea pero ya de la asamblea constituyente y no de las juntas preparatorias. Ven enseguida pues estoy en pijama espero no asustarte. llegó a los cinco minutos el diputado fulano de la izquierda me ha comunicado que han tomado la decisión de presentar a un dirigente del Partido Popular Cristiano como candidato y han pensado en alguna medida de preferencia por ti ¿cómo le dije? ¿de qué se trata? Ellos han tenido su reunión y como mañana se define por razón del itinerario de la asamblea el plazo para elegir presidente consideran que una cosa viable porque odiaron a ella odiaban la mitad de la izquierda habían sido apristas y estaban renunciantes en ese momento con otra sangre y otra idea y a quien ofrecía más en el extremo izquierda le dije mira Bobby primero hay ese nombre viejo y ese nombre sufrido ha tenido persecución desde los 23 años cuando en Lima él dirigió la Federación de Estudiantes de San Marcos y se negó tomando posición adversa a que Lima y el Perú fueran ofrendados al corazón de Jesús evidentemente una de tantas cosas del religiosianismo nuestro innecesaria porque no pasaba de ser simplemente un pronunciamiento allá fue desterrado y desde entonces comenzó su vida andante le dije mira ha llegado a la vejez y ha llegado a la limitación con la vejez este hombre nunca ha desempeñado un cargo público nunca ha sido honrado por el país ni aún en los tiempos en que el habla trascendió al poder en forma indirecta que cosa ha movido a la izquierda para que le des mano decline la oferta de allá y para que ahora nos ofrezcan a nosotros la presidencia no te percatas de que su pensamiento marxista leninista es incompatible con un pensamiento social cristiano no te imaginas lo que va a hacer una asamblea con una presidencia totalmente en pantalla porque la izquierda no se va a rendir al pensamiento nuestro y el pensamiento nuestro no va a hacer el seguimiento del pensamiento de mi izquierda esto es la muerte de la asamblea constituyente y de repente le dice con malicia la junta militar se frota las manos y dice a la calle tantos peleadores ni siquiera se ponen de acuerdo para saber quien va a ser presidente presidente y que hacemos le dice una cosa muy simple haya ha tenido la primera votación haya es un hombre viejo haya es un hombre que ha pronunciado un bonito discurso cuando asumió la presidencia interina de la asamblea en la etapa preparatoria haya es un hombre que tiene la vida para muy corta distancia ¿por qué no lo elegimos a él? le pareció bien y nos pusimos de acuerdo ah le dije pero también entre nosotros no como el caso del edesma hay gente que enseguida que tiene una noticia importante va corriendo a soplarla por aquí y por allá para darse por el bien enterado que comunica a los demás su conocimiento es un soplete permanente hay sopletes permanentes que viven simplemente de la noticia conocida le dije mantén reserva sobre lo que hemos acordado como estamos citándonos siempre en quinquenios llama a los asambleístas llama a cinco para que llamen cada uno a cinco y así se hizo a la mañana siguiente no sabían para que estaban citados a las nueve en punto cuando entré me limité a decir vamos a demorar dos horas en una permanencia en esta pieza quisiera saber si alguien desea tener o tiene alguna necesidad para que no se vuelva a abrir esta puerta porque aquí nos vamos a quedar todos obligatoriamente durante estas dos horas la curiosidad la curiosidad fue más grande que la necesidad nadie salió hacer pila todos querían saber de que se trataba entonces cerramos la puerta y dijimos de aquí ya no sale nada felizmente tiene un baño anexo este cuarto yo sabía que teníamos dos o tres tíos que iban a sufrir para ver como se colaban y salían para dar la noticia siempre enterados dije aguanten nomás y nos quedamos ahí y les dijimos miren ha ocurrido esto fulano de tal de la izquierda un hombre muy considerado transmite este encargo lo hemos analizado y hay incompatibilidad ideológica esto no camina si nos juntamos nos juntamos en un primer momento pero no duramos nada al poco tiempo estamos tirándonos las cosas por la cabeza esto va a ser un fracaso está calculado así no lo creo no es una maldad aquí el que no quiere que llegue esa haya porque en la izquierda extrema tiene en la gente que se retiró del APRA gente que es muy adversa realmente al APRA bueno hay que respetar la posición de cada uno no tenemos por qué contrarianlo pero no tenemos tampoco por qué ser su instrumento aquí estamos manipulados con el pedido de la izquierda la propuesta es que nosotros propongamos a Haya en premio a su vida perseguido preso solamente la embajada de Colombia pasó cuatro años porque esos cuatro años estuvo encerrado aun cuando la embajada siempre es un encierro de lujo bien comido bien dormido bien cuidado libros lectura distracción etcétera etcétera pido el voto deciden que votemos por Haya unanimidad pero enseguida cosquilleo por ver cómo salían pretextando cualquier necesidad ya estaban fichados los dos o tres correviriles el correviril es una enfermedad corre ve y dile querían salir cuanto antes y ahí comenzó su asfixia pero lo más grave era cuando tuviéramos que salir de la pieza dejaron cómo entramos bueno como la sesión se va a abrir a la tercera campanada salimos y nos sentamos como no hay acuerdo entre las partes ningún partido está de acuerdo con el otro y somos tres partidos porque los otros chicos la democracia cristiana entre otros porque solo era cornejo y un representante es un vecino no pueden formarse una fuerza con voto favorable nadie que no sea acompañado por otro va a tener que decir hay propuestas y como no va a haber propuestas corta la sesión y la suspende hasta que ese cuarto intermedio permita que conversando libremente los representantes de uno y otro sectores buscaran una solución yo tranquilamente esperé que se dictara y propusiera ese cuarto intermedio y así fue felizmente allá se quedó en la presidencia en el sillón que se ocupa en la presidencia viéndonos a todos nosotros no nos movimos y cuando estábamos avanzando el cuarto intermedio pedimos que viniera la prensa porque queríamos hacer una declaración sin decirles tampoco nada más y así fue vinieron como loquitos que cosa quieren decir y no se han movido de sus escalas fue un munacónico hemos decidido proponer como candidato a la presidencia al señor Víctor Raúl de la Torre ¡ah! sí a Víctor Raúl de la Torre salieron corriendo antes de hacer comentarios para comunicar a los medios la noticia así fue cuando ella se enteró dicen que lloró no me confio más de uno dice que lo veo lagrimear siempre había sido olvidado pretenido desencantado esta vez nadie le había ido a negociar se quedó pasmado pero peor su gente mucha de su gente lloró en sus escalas porque no sabían a quién dirigirse para comenzar una apertura después de un rato a ella se paró yo pensé que iba a dar la vuelta a su propio escaño gracias y que iba a ir a la presidencia y con la aristocracia que le caracterizaba desde la prensa desde la presidencia mandara e indicar que nos invitaba a los dirigentes para hablar con él en la presidencia dije también con nosotros esto claro no a ella se paró pero como yo en ese momento mientras se sujetaba en algo comenzó a caminar bajo las escaleras del otro hemiciclo yo le dije ahí viene a agradecer efectivamente cruzó a nosotros que nos estábamos supongamos en esa esquina tenía que cruzar la parte central del hemiciclo para dirigirse a nuestros escaños ninguno de nosotros se había movido y entonces le dije de pie vamos a esperarlo porque viene acá aceleró el paso a la mitad de él y nosotros Polar Alaiza Ramírez del Vier y yo nos adelantamos para recibirlo y llegó emocionado ¿qué me piden? no saltele nosotros señor no pedimos nada nosotros consideramos que usted tiene las categorías y méritos suficientes para presidir esta asamblea estamos ofreciendo su candidatura y estamos dispuestos a respaldarla y así hicimos un saludo un saludo un saludo